Hola, saludos familias de TCPS. Es hora de otra actualización semanal. Hoy es el último día del primer semestre. Es difícil creer que el tiempo está volando. Por lo tanto, los maestros trabajarán en las calificaciones y nosotros trabajaremos en que lleguen prontamente a su casa. Además, les quiero comentar que nuestros números se ven realmente bien, nuestros casos y cuarentenas han bajado, y eso nos entusiasma un montón. Por lo tanto, debemos seguir usando los cubrebocas o mascarillas y no se olviden de seguir controlando los síntomas de sus hijos. También tenemos un nuevo proveedor llamado Make-O-Medical. Ellos vendrán para dar pruebas para que los estudiantes o se queden en las escuelas o puedan hacer cuarentena. Así que manténgase pendiente a eso. Make-O-Medical ofrecerá pruebas rápidas por el caso de que si su hijo es un contacto cercano y está identificado como uno, se le pueda realizar la prueba todos los días para que se mantenga en cuarentena o no. Y esto será implementado no solamente a todos los estudiantes, pero también a nuestros atletas de invierno y algunas actividades extracurriculares. Así que manténganse pendiente. Por último, tendremos una ceremonia de Veterans Day el día jueves 4 de noviembre a las 7 en punto en el auditorio del Condado Talbot y estén atentos a nuestras orientaciones de deportes invierno que llegarán muy pronto. Gracias a todos por su apoyo y que tengan un maravilloso fin de semana. Gracias. 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 Gracias.